Va saliendo del fondo Carlos en Hormiga Valdés, levanta la cabeza, pone la pelota en órbita y va saltando por allá Rodrigo, el pajita viega la peinaba muy bien y ahora el que va conectando es Agustín Rodríguez, entrega al sector derecho para Alan Rodríguez este lo va encontrando nuevamente por adentro a Viega, ahí se ve el ex progreso abre para Alan Rodríguez, levanta la cabeza Alan, ahí va el ex defensor, viene el centro del área la pelota lo pasaron, le va quedando Pedro Silva Torrejo, remató el arco ¡Gol! 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 ¡Boston River López! Álvaro López, señoras y señores, un remate cruzado fortísimo de Pedro Silva Torrejón la pelota empezó a cruzar el área y allí en el área menor justamente mete el pie derecho Álvaro López para mandar la pelota a las piolas Grítelo, festéjelo, a los 5 de primer tiempo gana Boston River 1 a 0 y les había dicho que había arrancado con buen pie Boston River pero además el 24 Pedro Silva Torrejón es un gran jugador que tiene Boston River y que sigue demostrando que es la calidad que tiene el cordobés, el vergencio que nos quedó en el fútbol uruguayo para dejarle clarita esa pelota al número 9 a Alves que termina metiéndola adentro ya se pone a los 5 minutos 1 a 0 Boston River lateral que va a ser efectivo Alan Rodríguez para Boston River que está ganando 1 a 0 se está quedando con unos 3 puntos importantísimos en la lucha por el liderazgo del torneo apertura pero también con la necesidad de seguir sumando para terminar de escapar de la parte de abajo de la tabla de posiciones, esa tabla del descenso que sin lugar a dudas es la primera opción y el primer objetivo que tiene el equipo de Boston River ahí va teniendo la pelota ahora defensor Sporting se viene hasta el fondo el equipo violeta por intermedio de Santana terminaba rebotando la pelota en el hormiga Valdez el rebote le vuelve a caer defensor ahí viene el centro de Santana, la área, la despeja Mancebo el rebote le quedó a Lizari a punto Lizari, filtró bien la pelota, le recibe Navarro dentro la área, remató golazo goooooool 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 golazo golazo del defensor Sporting golazo del chino Álvaro Navarro pero que pelota mención especial para el pase que le metió Fernando Lizari entre líneas un pase que solo él vio un pase pegadito al ras del suelo para que reciba de pierna derecha y después una definición bárbara majestuosa picadita por encima de Santiago Silva picó habilitado Navarro aprovechó que había un hombre caído en Boston River quedó habilitado y remató con un toque sutil por encima del meta de Boston River grítelo festéjelo a los 30 del segundo tiempo empata defensor ahora ahora en Flores están uno a uno Boston River y el violeta majestuoso el pase de Lizari el argentino que ve bien ubicado a Álvaro Navarro y deja pasar a todos los defensas a todos los compañeros que estaban allí de Defensor Sporting para hacerle ese gran pase al chino Navarro que después de sombrerito de sobrepique se la lleva al arquero de gran de gran resultado Santiago Silva pero que en esta no la pudo contener y se merece ya se merecía hacía rato el empate Defensor Sporting ahora empatan Boston River uno Defensor Sporting uno seguinos en las redes arroba fútbol club uy un saludo un saludo del